pero con el ibuprofeno se le calmó fíjese que un día la vez estaba llorando porque ya hemos venido al río la vez estaba llorando del dolor de oídos y habíamos ido a editar verdad no pues si fíjese gordo que habíamos ido a editar y entonces y la vez y no aguantaba el dolor de y me decía a la vez y este vamos a llevar el doctor me decía llévenme a algún lugar y que siento que los dolores más incómodos son los de muelas y los de oídos esto si no lo no sé cómo explicarlo pero la verdad que ahorita ya tiene días que no le da dolor es por la profundidad tal vez del agua también verdad y cree que eso no llega a afectar esa es mi pregunta miren la alejandra ya está con todo allá vamos a leer que ahí te vas a tirar vaya ya se tiró dos peyes ahorita la mudada de la culebra dicen ay me asustaron yo pensé que algún perrito era fíjate papi y ya está de nuevo ahí babosada eso qué feo es que es que ya no intentó salvar pero al final lo vienen afectando vamos a ver vamos a ver si sube esa pelota es maña de maricón vayan a llamar a la grúa crees que no sube ahí anda con todo verdad que siento asusta y muerden y muerden no es mentira y no es mentira pero es que es donde pero es que pero es que es donde ellos intentan agarrarte la camisa o de algo miren como vas a comparar el peso de la norma con el de gordo melo en ningún momento ahí está según salvando es que son bien bonitos y bien preocupado el pobre perrito se cayó mira ahí va porque pensó que voy a hacer que mariconada titanic dice tú saltas yo salto qué mariconada está bueno ¿cómo es? ¿cómo es? ¿cómo es? ¿cómo es? el titanic tú saltas yo salto no qué mariconada no 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 el titanic no sabe por qué no ¿qué gordomelo? ¿a qué hora es usted? ¿a qué hora es usted? ¿a qué hora es usted? La norma sube 70 libras, nada más. Yo tengo que subir 230 libras. Peso pesado. Uy, que regalaron algo. ¿Dónde está marido? Nada más. ¿Dónde está marido? ¿Dónde está marido? ¡Eso, chica mía! ¡La vecina no sube! ¡Demuestre que sí! Bien, mi chica puede. Puede caerse por un momento. ¡Eso le gusta a las bichas! ¡Eso! ¡Guitarrón, guitarrón, 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 guitarrón! ¡Vamos, chica mía! Oiga, camarón, ¿cómo le estás diciendo? ¡Guitarrón, chica mía! ¡Chica mía le estás diciendo! Yo a la vez estoy apoyando. ¡No, a la vez! ¡Mira, mira, mira! ¡Nadie llegó! ¡Pero le agarró la chiripioca a Maynard! ¡Ay, pues le va! ¡Hágale, hágale, pues! ¡Hágale! ¡No, por favor, no me va a pitar! ¡Le vamos a tirar para la... ¡No! 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 ¡No la cara que dice! ¡Vaya, se la hace! ¡Vaya, se le denuevo! Es que ya están entrenadas de plano, que ellos la hacen por resaltar. ¡Aja! Es que por rescate. Porque cuando yo me tiré, cuando yo me tiré, salió rapidito. Cuando yo salió, el chile tenía. ¡Vaya, ve! ¡Vaya, salve! ¡Fuera! ¿No viste en atrás y que no va dando? No Gordomelo, aquí va Yogi Rapidito van a llegar Llamen a los perritos Si Llamen a mi abogate Apurate Ale Es que le ayudan ¿Y a dónde te arruñaron? Aquí, así Y más que venían así del pecho de calcón Quiero ver Me metieron así Así me metieron las manos así Y me venían así Quiero ver el brazo ¿Cómo te lo dejaron? Sí, pero mira el gran rayo donde te dejaron Es que con esa carga Ahora sí Pero démosle ya pues Ya nos están esperando en la presa ¡Vamos! ¿Puedes hacer tu perro? ¿Para qué? Para salvarlo Armando Quisiera que fuera mi perra ¿Para qué? Para darte veneno por marica Para que te pase Julio por encima Por marica No creo que le diera ¿Ah? ¡Ah! 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 Era la conversación que tenían allá arriba Ellos dos ¡Meroñó el chucho! ¡Si le diera! ¡Si le diera! ¡Si le diera! ¡Si le diera! Es que no digo que le diera ¡No! ¡Si le diera! ¡Si le diera! ¡Ay! ¡Esto ya! ¡No! 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 ¡No es nada! ¿Qué preferís? ¿Que te aruñen o que te salven la vida? ¡En las patas me aruñaron! ¿Qué es preferible? ¿Que te aruñen o que te salven la vida? ¡No! ¿A dónde? ¡Pero ya estaba! ¡Se le quitan las aruñones a uno! ¡Si! ¡Si! ¡Si es que no es nada! ¡A mí también me aruñaron! ¡No! ¡No! A parte que le... Le pueden cortar las uñas ¿Va? Para que no... El instinto El instinto es eso El instinto es eso El instinto salvavidas Mirá, Ana buscando a Chugar Ajá Me hubiera tirado otra vez para ver qué hacen ¡Venga! ¡Vaya! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Nos equivocan! ¿No buscan bien va? Sí Míreme Esos perroses donde están los bomberos Ajá, de estos son Los policías Los policías también Pero también los bomberos usan ¿Es que los bomberos? Sí Este animal está rechudo El que está chulo El yo vi desde chiquito fue... chulada El más hermoso de todos Sí, el gordito Es bien bonito La Nayel ya se enamoró de él le puso nano de nombre ¿Quién? Ah La Nayel le puso nano de nombre a las yogis antes Seguramente Él no quería poner pero los yogis están más bonitos que él Recuerda que aquí fue la pestaña Y hasta acá trajeron las jean esta gente pues Hasta acá trajeron las jean y la ropa y todo Qué horrible Si son Vámonos ya puede que allá nos están esperando Allá nos están esperando Allá nos está esperando Y las dijeron para que nos mejore supuestamente Ah no, pero Gina yo las tiré ya que me acuerdo Sí, ahí está Ajá Ya iba a agarrar esta para abajo Ya iba a agarrar esta Quédeme la llena Aguárdomelo porfa Y la otra no está por ahí Gracias Está bien qué? Está bien buena Y que tiene que ver lo fresquito con lo sucio No hombre Y que tiene que ver la suciedad con lo caliente hija Es porque las placas tectónicas se heladan y todo se calienta La placa Que viene de aquí la placa ¿Qué tiene que ver la geografía con el clima aquí? Con la ciencia Que tiene que ver la matemática con el lenguaje Con la ciencia Con la ciencia En poca palabra Te dijo Mecha Algún día Más que yo con ese perrito me andaba a cuidarlo Pero por lo menos te divertiste Mira Con el tobillo Te divertiste de que no agarras para así confianza para jugar con nadie más con los perritos agarraste Dije pues Esta chibola me guardé así No aguanto Sí Nunca la había visto jugando con los animalitos la Nayeli Andaba jugando y darle patadas No Solo una le di No Y ese lado la vi que sí andaba bien al lado Sí Andaba emocionada jugando con los animalitos No es que sí No es que sí me divertí Porque 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 sí Pero le di un Yo salgo con el Cuando me golpeé allí Ahí sí No pasa nada Ajá ¿Cuáles te gustan? Así como estos son bonitos, va? Sí son bonitos pero también uno no congiñe con cualquier perro Pero A mí me gustan los perros pero hay un perro que sea mayor No Así como estos Sí Ellos son también Los vestidos Los zapatos todos Yo como les digo Si un perro Si no quieren que un perro les agarre comida de él es suficiente porque si ya están llenos no van a querer Ahí está un abuelito Ahí está llegando Hay una casa ¿Es verdad que no les gusta a ellos? Tipo Tiene como como 17 años quizás Pero ese animal ya está más para allá que para acá No es nada El animalito le digo que lo quieren tanto en la casa y es un perro viejo 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 porque mi papá mi papá no era mi papá porque comía mis dientes en la leche lo deshacen en el café pero mi papá lo cuida porque mire ese animalito él le puede puede ver que usted deja las cosas así y no es abusivo Igual que mi abuelo que cobia así que mi abuelo no se guarda casi de nadie No Es que así se llama un chucho de la casa es el chucho de mi abuelo es el chucho de mi abuelo es el chucho de mi abuelo a los perritos también que le ponen la comida y así como que se van mi abuelo casi de nadie se acuerda o así porque por lo que está pasando pero del perro si se acuerda de verdad si el perro de él el perro se acuerda de su papá ajá o sea no ah ok porque como él no conoce a nadie ah todavía no pues todavía no él no se acuerda a mi primo le dice Nelson y a vos como te dice Bessy pero porque yo le digo yo soy Bessy ¿y se va a recuperar de eso o no? no se sabe no aún no vemos cambios total está yuca eso veas en la casa ya está en la casa si ahí está en recuperación en la barra sí incluso ella jugando carrito estaba ah pues en ese río en ese río es el que se dejan ir en los geomáticos oh sí en ese chifló claro hasta allá pero yo llevo a estas bichas acá más que todo hasta por allá ah sí me acuerdo cuando ese era el sueño que tuviste en el agua suce estábamos ay aquí estamos ay es cierto y aquí en San Go hace como cuatro días compré estas jeans para que vea como salen de buena ahora el chile pega loca y se lesionaba no era a cocer a chile huile chile huile a chile huile y ahí le llegó a la presa por lo menos que peja y ahí lo vamos a dañar con abuelito a la presa